Sion 17, ejercicio número 2, del libro número 2 de gramática árabe. Iqra ma qalahu humayun. Dice el ejercicio Iqra, lee. Iqra, el imperativo del verbo qara'a. Iqra, Iqra, Iqra ma qalahu. Iqra ma qalahu, este ma, se acuerdan de este ma, el ma, al mausula. En este caso significa al ladí, el que. Entonces dice lee lo que qalahu humayun. Lo que dijo humayun. Qala, el verbo qala, con el pronombre posesivo hu aquí abajo. Y ese pronombre posesivo hu nos va a significar lo que dijo humayun. Iqra ma qala humayun. O ma qalahu. Porque si digo ma qala, dijo humayun. Pero aquí hay una palabra ma, va unida con el posesivo. Ma qalahu, porque ya lo dijo. Entonces lo que, lo que, el lo es el posesivo en este caso. Lo y el que es el ma, al mausula. Entonces más o menos si prestamos atención, dice lee el pronombre posesivo hu, lo y después volvemos al ma, que y después el verbo qala, dijo. Humayun, lo que dijo humayun, li, el lam, que siempre va acompañado del verbo qala, cuando vamos a hablar con alguien o decirle algo a alguien. Qala, li, le dijo a, lo que dijo humayun, al mudarrisi, lil mudarrisi. Acuérdense de este lam cuando utilizamos el verbo qala. Qalalahu, qalali, me dijo a mí. Qalalahu, le dijo a él, qala lil mudarrisi, la preposición li, qala lil mudarrisi, le dijo al maestro, mudarris afectado por la preposición li, y por eso ponemos vocal i, lil mudarrisi. Iqrama, qala hu, humayun, lil mudarrisi, coma, fácil, thumma, luego, thumma, imbla, imbla, luego rellena o coloca, imbla al faragat, después completa los espacios en blanco, fima y ali. Y siguientes, ala dhaw i dhalika, ala dhaw i dhalika. Dhaw es como la luz, a la luz de esto, como decía, sigue el ejemplo, para darle sentido a lo que tenemos acá. Vamos a ver entonces que dice aquí, yuridu humayun, yuridu humayun, yuridu es el verbo arada, quiere humayun, yuridu, humayun, que quiere humayun. Y vemos que después de huridu viene la partícula an, que es quiere, para unirse con otro verbo. Quiere decir que aquí vamos a agregar otro verbo. Vamos a leer en el párrafo qué es lo que dijo humayun. Y aquí lo tenemos en tercera persona, porque nosotros vamos a hablar qué fue lo que él dijo. Pero a lo mejor en el texto está en primera persona, ya que él es el que habló. Tenemos que cambiar el verbo de primera persona a tercera persona. Vamos a buscar humayun en el párrafo, y aquí lo tenemos, humayun. Vamos a ver qué dijo. Vamos a borrar un poco acá. Dijo humayun. Dice, huridu anajilisa. Aquí está lo que quiere humayun. Huridu, ana, huridu. Aquí está el prefijo u, que es la primera persona. Huna, ana, huridu. Yo quiero. An ajilisa. El verbo yalasa. Huridu an ajilisa. Quiero sentarme. Huna, amamaka. Quiero sentarme aquí, en frente suyo. Amamaka, en frente de usted. Vamos a entonces seguir con el diálogo. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Dice, mak'adi, mak'adi, mi puesto. Mak'adi, el día posesivo mi. Mi puesto, mak'adi, ba'idun. Mi puesto está lejos. Ba'idun, anka. Entonces, como está lejos de usted, lejos de ti. Entonces, lo que tenemos que siempre utilizar, lo que leí en cuando hicimos el diálogo, después del adjetivo ba'id o del verbo, en este caso es un adjetivo ba'id, tenemos que utilizar la preposición an. An, an, unido con el posesivo, dependiendo del sujeto que se esté hablando. En este caso es para anta masculino. Dice, mak'adi, ba'idun anka. Mi puesto está lejos de usted. Después, ¿qué dice? Ba'idun anka wa min hunaka. Y desde allá, la ara ma taktub. No veo lo que escribe. Este mal mausula que va entre los dos verbos. ¿Qué significa? No veo lo que escribe. No veo lo que escribe. Sobre en el pizarrón. Vamos entonces ya directamente a responder. Ya más o menos tenemos la idea de lo que dijo Humayun. Entonces, aquí ponemos y decimos en el espacio en blanco, Yuridu Humayun. Quiere Humayun. An, ¿qué quiere? Vamos a utilizar el verbo Yalasa. Y le ponemos en tercera persona, ya que es Humayun. Huayuridu An, Iyajlisa. El ya del prefijo verbal. Iyaj, verbo de tres letras. Ponemos vocal A y el verbo Yalasa. An, Iyajlisa. An, Iyajlisa. Iyaj, li, sa. No olviden que después de la partícula an, tenemos que colocar al final del verbo, en este caso un verbo singular, la letra A en vez de U. An, Iyajlisa. Yuridu Humayun. An, Iyajlisa. Amama. Amama. Delante o enfrente. Amama. Amama, man. Yuridu An, Iyajlisa. Amama. Almudarris. Enfrente del maestro. Amama, al. El artículo. Al, il, mudarris. Almudarris. Yuridu An, Iyajlisa. Amama, almudarris. Si, vocal I. Afectado el sustantivo por el adverbio de lugar. Amama. Amama, almudarris. ¿Por qué quiere? Li, Anna. Para. Porque en este caso. Está hablando aquí por qué quiere sentarse adelante. Yuridu Humayun. An, Iyajlisa. Amama, almudarris. Li, Anna. Li, Anna. ¿Por qué? Li, Anna. El li de Zababía. ¿Por qué? Ma unido con el Anna. Que es Ajavatu Inna. Inna significa ciertamente. En este caso utilizamos Anna también. Y entonces lo que va después de Anna es un sujeto. Un sustantivo. Li, Anna. Entonces ponemos porque. Dijo que es supuesto. Entonces decía Maqadi. Ahora que tenemos que cambiar el posesivo Ya. A. Ya que él dijo Maqadi. Maqa. A. Di. Quitamos. Quitamos el Ya. Y vamos a colocar el. La. Hu. Que es para él. Li, Anna. Maqadahu. Li, Anna. Maq. Maq. A. Da. Ponemos Fatha. Al final de la palabra Maqada. Da. Porque está afectada por Anna. Ya que es hermana de Inna. Previsen la clase de Inna. Tenemos que cambiar la vocal. Li, Anna. Maq. A. Da. Y ponemos al final el posesivo. Hu. Li, Anna. Maq. A. Da. Hu. No unimos la A de la Dal. Porque no se une ninguna letra. Después de la Dal del lado izquierdo. Porque. Su. Este es el. Hu. Su. Puesto. Li, Anna. Maq. A. Da. Hu. Ba. I. Dun. Porque su puesto está lejos. Ba. Dun. Que debemos colocar. An. Aquí está la preposición. An. Y que posesivo le vamos a poner. El. Hu. Porque estamos hablando de tercera persona y masculino. Li, Anna. Maq. A. Da. Hu. Ba. 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 a la palabra almudarris, está lejos de él, del almudarris, wala y no, wala yara y no ve, el verbo raa, raa, con alef al final, alef abierta y hamsa en el alef parada, dice raa, lo vamos a poner en presente, el verbo raa, allá decía la ara y aquí vamos a poner la yara, wala yara, wala yara, wala yara, ma, y no ve lo que, yaktubu, ma yaktubu, lo que escribe, ma yaktubu, almudarrisu, alasabura, en el pizarrón, entonces ya más o menos pusimos en los espacios en blanco lo que tenía que ir, entonces dice, yuriduhumayun an yajlisa, yuriduhumayun an yajlisa, amamal mudarrisi, li anna maq'adahu ba'idun anhu, wala yara ma yaktubu almudarrisu, alasabura, muy bien, vamos con el ejercicio número 3 yas'alul mudarrisu, yas'alul mudarrisu, pregunta el maestro kullan minatullab, todos los estudiantes, hadassu'al, esta pregunta, hadassu'al, cual es la pregunta, esta, ya vimos esta pregunta en el diálogo, no hace falta traducirla, pero vamos a leerla completa, donde quieres ir en las vacaciones de verano, donde quieres ir, hagan sus, den sus respuestas, yo podría responder, acuérdense que si nos dicen, vamos a poner, cambiamos esto por alef, en vez de la ta, ya que el verbo dhahaba, y después del verbo dhahaba, lo que corresponde es el verbo en la preposición ila, dhahaba ila, uridu anadhahaba ila, asya, ila, baladi, ila, baladi, ila, baladi, 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 con el ya del procesivo, a mi país, ila, baladi, uridu anadhahaba fi'utlatil saifi, ila, baladi, entonces este eyna, ya lo tenemos aquí, ila, uridu anadhahaba fi'utlatil saifi, ila, baladi, a mi país, vamos con la segunda, el ejercicio número, ustedes respondan que es lo que quieren hacer en verano, y lo pueden comentar, no sé si ya pueden escribir en árabe, en sus teléfonos, o computadoras, también los teclados, para que puedan escribirme en los comentarios, y así vamos interactuando, y ver cómo van avanzando, arba, número cuatro, no importa que se equivoquen en la escritura, yo después puedo corregírselo, yas alul mudarris, pregunta el maestro, yas alul mudarris, el ya es el prefijo verbal de la tercera persona, yas alu, el verbo sa'ala, pregunta el maestro, todos los estudiantes, esta pregunta, vamos a ver cuál es la otra, acuérdense que después de an, al final del verbo es con fadha, como ven aquí no, porque no hay an al final, pongo la u, turidu antadrusa, yo puedo responder, uridu, empiezo desde aquí, en la respuesta, si me preguntan en qué facultad quieres estudiar, yo pongo, uridu, cambio la ta por la u, uridu an, y la ta de tadrusu también, uridu an adrusa, quiero estudiar, uridu an adrusa, ya que me preguntaron con fi, voy a traer fi aquí, la preposición, uridu an adrusa, fi, kuliyati en la facultad, fikuliyati, fikuliyati, fikuliyati ilhandasa, en la facultad de ingeniería, bueno, como es la facultad islámica, fikuliyati al, kur'an, al kur'an, al karim, fikuliyati il kur'an, al karim, bueno, me van a decir, vení, ¿cómo escribe este maestro? bueno, les voy a decir, que cuando yo llegué, a estudiar, al instituto de idioma, de verdad, que los maestros, escribían como así, yo ya estaba, en la facultad de sharia, de legislación, y no entendía nada, de lo que escribían, así que no se preocupen, vayan letra por letra, tratando de identificar, qué es lo que escribía aquí, pero aquí dice, fikuliyati il kur'an, al karim, entonces, quiero estudiar en la facultad, del kur'an, al karim, entonces dice aquí, fikuliyati il kur'an, al karim, en la facultad de kur'an, muy bien, vamos con la número 5, ustedes digan, en qué facultad quieren estudiar, escríbanmelo en los comentarios, vamos avanzando, y traten de escribir en árabe, ya en este nivel, ya vamos a casi terminar, este segundo libro, después, con el favor de Allah, vamos al tercero, si nos permite Allah, seguir, inshallah, como hemos aprendido aquí, a decir, para lo que vamos a hacer, posteriormente, decimos, inshallah, hamsa, ejercicio número 5, yas'alul mudarrisu, kullaminatul lab, esto es una práctica verbal, me imagino que hacen en el salón, kullaminatul lab, y hada sual, le hacen esta pregunta, limadah harajta min al fasli, si es para femenino, en vez de poner ta, pongo i, limadah harajti min al fasli, para el femenino, y respondemos igual, para masculino y femenino, harajtu, con la u, pero el masculino, anta, para tu masculino, es harajta, el sufijo verbal ta, o para el femenino, limadah harajti, con la i, limadah harajta min al fasli, ¿por qué saliste del salón? limadah harajta min al fasli, vamos a la siguiente página, para ver las diferentes respuestas, que nos dice, fa'yakulu, pues dice, harajtu li, acuérdense que le dice, limadah harajta, así que tenemos que responder, con el lam, de causalidad, o de por qué, salí porque, o para, salí para, o para qué saliste, salí para, harajtu li, salí para, harajtu li, y, nos da varias, dice, mukhtaran min al asbab, al atia, escogiendo las razones siguientes, wataktubuhadihi, alas sabbura, watukta buhadihi, alas sabbura, y se escribe esto en el pizarro, entonces, que como vamos a empezar la respuesta, limadah harajta min al fasli, porque saliste del salón, ellos deben responder, el comienzo de la respuesta aquí, harajtu li, y las razones son las siguientes, ashrabalma, 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 ya vemos, hemos visto el verbo shariba, que es beber agua, y al colocarle el li, lo que tenemos que hacer es, li ashraba, ponemos el verbo aquí, vean que el verbo tiene bucal u, pero como tenemos el li, de causalidad, el verbo se cambia, de la bucal u, a la bucal a, li ashrabalma, esa es otra respuesta, li ashrabalma, o dice también, que puede responder aquí, adhulul mirhad, para entrar al baño, entonces, que es lo que tenemos que cambiar, li harajtu, li ashrabalma, li ashrabalma, y vocal a al final, ya que está afectada, en vez de vocal u, vocal a, li ashrabalma, para entrar al baño, cualquiera de estas respuestas, la pueden hacer, entonces, también dice aquí, aghzilu wejhi, lavo mi cara, entonces, si vamos a poner el li, harajtu, li, pongo el li en el verbo, li ashrabalma, y vocal a, li ashrabalma, li ashrabalma, wejhi, wejhi, para lavar mi cara, adhulul almudir, harajtu, li, pongo el li aquí, y cambio la vocal u, harajtu li ashrabalma, para ir, il almudir, para ir al director, ahudu, ahudu, el verbo ahada, que es tomar, harajtu li, ponemos el li, enfrente, al principio, como prefijo, li, para, li ahudu, y vocal a, al final, li ahudu, para tomar, o para agarrar, daftari, mi cuaderno, min zamili, de mi compañero, li, el siguiente, otra oración, harajtu, li, ponemos el li, li akra'a, vocal a, li akra'a, para leer, al i'lán, para leer, al i'lán, al i'lán, es como, la hoja que ponen, en la, en las carteleras, una, una información, una noticia, para leer, li akra'a, al i'lán, o, otra respuesta, li, aquí el verbo, arifu, arifu, sababa, al dawda, para saber, la razón, sababa, al dawda, la razón, del ruido, del bochinche, li, arifu, entonces ponemos el li, li, harajtu, li, arifu, li, arifu, sababa, sababa, esto no es un verbo, pasa que al final, va con vocal a, en vez de decir, sababu, dice sababa, porque, está afectada, porque, es más, es donde recae la acción del verbo, saber, li, arifu, sababa, para saber la razón, mudaf, wa mudafu, ni lehi, li, arifu, li, arifu, sababa, dawda, para saber la razón del ruido, la otra respuesta, li, li, ajilisa, para sentarme, fi, para sentarme en, fishams, para sentarme en el sol, o sea, debajo del sol, li, ajilisa, fishams, digamos que tiene frío, uri, una ajilisa, fishams, sentarse en el sol, haraj tu, min alfaz li, otra respuesta, li, ab suqa, li, ab suqa, basaka, el verbo basaka, el verbo escupir, entonces aquí dice, ana, li, ab suqa, li, ab suqa, cambiamos la vocal a, al final, porque está afectada por el lam, li, ab suqa, para escupir, li, ab suqa, basaka, y ab suqa, ab suqa, li, ab suqa, también otra respuesta, ab hazu, an, ma fatihi, ab hazu, es el verbo buscar, y siempre va unido con la preposición, an, como baidun, ab hazu, an, busco, mis llaves, nosotros en español no utilizamos el an, entonces, pero en árabe, sí, ab hazu, an, ma fatihi, busco, mis llaves, para, li, ab hazu, am ma fatihi, para buscar, mis llaves, el posesivo, mis llaves, plural, mi, fta, ma fatihi, otra respuesta, li, as, ala, para preguntar, li, as, ala, muda, ris, al fiqhi, para preguntar al profesor de al fiqh, al fiqh, es la, es la legislación, es la legislación, para preguntar al profesor de derecho, o de legislación, li, as, ala, muda, ris, al fiqhi, su, alan, una pregunta, su, alan, es ma fatihi, donde recae la acción del verbo preguntar, entonces, este tiene el ma fatihi, el agua, pregunto al maestro que pregunta, o hacerle una pregunta, para hacerle una pregunta al maestro de legislación, o de derecho, li, as, ala, muda, ris, al fiqhi, su, alan, para hacerle una pregunta al maestro de al fiqh, y esa fue la facultad, una de las materias que estudié en la facultad de sharia, la facultad de derecho, estudié en la materia de leyes, y ese es el fiqh, que es el que va a buscar, la, la, estudiar dentro de la, de la norma, para dar un veredicto, a esa, de, extraído de esa norma, entonces, cual, vamos a seguir, dice, yunabbiju al mudarris, ya lo hicimos, yunabbiju al mudarris, aclara, o le advierte el maestro, a los estudiantes, yunabbiju al mudarrisutu al lava, liujubi, la obligatoriedad, nasbil fi'il, de ponerle vocal a, al verbo, ba'da lam al ta'alil, después del lam, de ta'alil, de razonamiento, de por qué, de ta'alil, de la razón por la cual hizo la acción, yunabbiju, 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 yunabbiju,